No sé cuántas veces me dije, cambia por favor Que entre los dos hay más distancia que proximidad Siento que te metas muriendo aquí en el corazón Ya no hay química, no hay sabor, esto se va a acabar Y se reía de mí, de mi dolor se burló Pensó que con decirte a vos de extraño a su piel viviría yo Que ella tenía el toro con los gallos y le dije adiós Se pensó que me iba a tener de burla y eso la mató ¡Gracias por ver el video!